El representante electo por Casanares, César Ortiz Zorro, adelantó reuniones con la dirigencia del departamento de Boyacá, gobernador Carlos Andrés Amaya, senador Jorge Eduardo Londoño, senadora Sandra Ortiz y el representante Wilmer Real. Hablaron de temas trascendentales en beneficio para los dos departamentos, principalmente Labranza Grande, como una oportunidad que mejora las condiciones de competitividad para los productos de la región. El representante agradece el interés y el apoyo del gobernador Alirio Barrera, el alcalde Yopal Leonardo Puentes, para concretar una reunión en el estratégico municipio de Labranza Grande.